Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablando en Positivo. De verdad que ha sido toda una semana maravillosa, ha sido una semana cargada de positivismo, de mensajes con las personas, la receptividad que tuvimos con el tema del perdón, con el tema del diálogo interno, así como el tema de las constelaciones familiares. Ha sido de verdad increíble el contar con los comentarios de ustedes, el contar con la presencia de ustedes, no solo en el podcast, sino también en el YouTube. Y hoy, como les había comentado, me place, me da un gran gusto conversar acerca de lo que son las cartas astrales, la astrología, con una gran amiga, a quien conozco desde que éramos niños, 10, 11 años aproximadamente teníamos en aquel entonces cuando comenzamos este andar en el camino, a veces cerca, a veces no tan cerca, pero bueno, así es la vida, nos volvimos a encontrar acá en los Estados Unidos, estudiamos juntos, conocemos a ambas familias se conocen, y nuevamente, es un gran honor para mí, es un gran gusto tener con nosotros en este podcast Hablando en Positivo a Karinja Francis. Karinja, bienvenida a este tema, bienvenido a este programa, bienvenido Hablando en Positivo, y bueno, nadie mejor que tú para hacer introducción acerca de quién eres, qué haces, cómo llegaste a la astrología, qué otras especializaciones tienes. Bienvenida, Karinja. Gracias José, de verdad que me complace estar contigo, vamos a decir que es el primer podcast que comparto con Pana, porque es un Pana, ¿verdad?, de hace años y que nos conseguimos aquí nuevamente. Bueno, sí, mira, ante todo, bueno, un ser humano, pero tengo estudios realizados en el área de ingeniería en electrónica, empecé en telecomunicaciones, y con un MBA aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, a mí esos estudios me ayudó a conocer todo lo que es la frecuencia, la vibración y parte de la energía que se está manejando, y eso siempre me ha llamado la atención. Y mi pasión ha sido la astrología, aparte de la numerología, el tarot, ¿verdad?, que todo eso juega en eso, igual incluyendo la cábala, que la he venido estudiando desde ya casi 10 años atrás, ¿no? Y la parte metafísica por parte de mi padre, que perteneciamos a ese clan de Rosacrucis en Venezuela, y desde pequeña, desde que tenía 8 o 9 años, mis tres hermanas, somos cuatro hembras, todas estamos en esa parte metafísica, y eso me permitió a mí conocer muchas cosas y ver cosas más allá, más abstractas, y tener un poco más de conciencia de las cosas que uno hacía. La astrología, bueno, es para mí, dar a conocer un poco más, porque la gente ha tomado la astrología como charlatanería, y la ha tomado también como si fuera brujería, porque tiene un mal concepto de eso. Pero eso, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, me pongo en tus manos a ver qué es lo que vamos a hablar entonces. Sí, nuevamente, gracias, gracias, Karinja, por esta introducción. Como ven, Karinja, pues, tiene varias especializaciones, y lo más importante es que al final todos cumplimos una misión. Karinja ha comenzado, como ella misma lo ha revelado, desde muy joven, con interés en estos temas. Esto no llega de la nada, ¿no? Esto no llega de un momento a otro. Pienso que a veces simplemente tenemos una coraza, y no queremos ver lo que el universo nos muestra, lo que el universo nos presenta, pero poco a poco vamos desarrollando estas virtudes. Y así, pues, Karinja creo que llegó a este tema de la astrología, se ha preparado bastante para ello, y, bueno, comencemos entonces, Karinja, con definir, indicarle, decirle a la gente qué es una carta astral y cómo se crea. Mira, la carta astral es una, es un gráfico, vamos a decirle así, donde es una rueda, un círculo partida por doce pedazos, y cada pedazo es una casa zodiacal. Pero, ¿qué en sí trae la carta natal? La carta natal, astral, o el, o el RARIS, que llamamos también, es la configuración de los planetas en el momento que nace un individuo. Y ahí se forma lo que podemos llamar el ADN cósmico de ese individuo, que nació en un lugar preciso, en una hora precisa, y en una fecha determinada. Ese día, esa hora, ese lugar, es único para esa persona, es la configuración de esa persona, que no hay otro más, ni una imitación en ninguna parte del mundo. Ahora que, ajá. Disculpa, sigue, sigue. Esa configuración, que es única de esa persona, es, 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 se hacen evaluaciones o estudios a través de los planetas principales, las dos luminarias, que vendría siendo Sol y Luna, los planetas sociales, que son personales, perdón, que serían Mercurio, Venus y Marte, los planetas sociales, que serían Júpiter y Saturno, y los planetas transpersonales, que es Júpiter, Neptuno y Plutón. Por supuesto, se incluye, vamos a decir que son diez planetas, incluyendo las dos luminarias, pero, este, aunado a eso, está también Quirón, que es un planeta sanador, que también entra en el estudio. Y entre ellos, bueno, están los asteroides y otro planeta, pero en sí se basa en esos, en esos planetas que te nombré, para hacer el estudio específico de esa persona. Me causó, me causó interés el punto que conversabas en la introducción del programa. ¿Por qué consideras, o por qué crees que la gente piensa o asocia a la astrología con brujería? ¿Hay alguna razón de ser de esto? ¿Esto es desde hace muchos siglos que se confunde una cosa con la otra? ¿O esto es algo reciente? No, no es reciente. Eso viene de años atrás. Eso viene, básicamente, mira, la astrología viene de las tablas astrológicas en los años 3000 antes de Cristo en Mesopotamia, ¿verdad? Y de ahí pasó a ser el zodíaco occidental actual a los 2000 años antes de Cristo, que fueron los caldeos. ¿Qué pasa? Luego se propagó, vamos a decirlo así, en la India, en Persia, en China, en Grecia, y este, luego, como que la iglesia, ya sea católica, tuvo conocimiento de esto, ¿verdad? Y hubo como una separación, vamos a decir así, de que, donde no aceptaban esa parte de estudio, de la parte de la astrología. Entonces hubo como una separación entre la religión y la evolución de la astrología que fue en la parte de Grecia, eso se paró ahí, ¿no? Luego, eso, en Roma, en la Roma imperial, hubo mucha influencia con respecto a esto, los emperadores lo usaban, los reyes, en Inglaterra, en todos esos países donde había reyes para ese momento, esos imperios, ellos tenían astrólogos y astrónomos, que estaban muy asociados a lo que eran la filosofía, la matemática, y eran personas muy élitescas, vamos a decir así, que estaban junto a estos reyes para predestinar o dirigir parte de las guerras y todo eso que necesitaba enfermedades u otra cosa que necesitase los reyes o los príncipes o los emperadores, ¿no? Luego, se estudió más la astrología en la época de Ptolomeo, los árabes resguardaron parte de esa astrología tradicional y luego ya en el medio evo prácticamente la astrología tradicional se vuelve como una astrología que es combatida, se riñe por muchos, por el libre abedrío, todo el mundo pensaba o decía cosas, ¿no? ¿Qué iba a pasar esto? Hacían predicciones a lo loco este luego nos vamos al renacimiento, eso es una historia así como que te la estoy dando a grañadito, ¿no? Sí, sí. Porque es muy extensa y nos vamos al renacimiento y en el renacimiento la astrología se iba como hubo una separación, vamos a decir así, lo que es la ciencia y la fe, porque había una mezcla ahí, ¿no? Este, definieron lo que era astronomía que era la ciencia y fe que era astrología. Entonces hubo como una 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 superstición con respecto a la astrología para ellos en el renacimiento. Tanto fue así que estuvo ¿cómo se llama este? Galileo Galilei que estuvo al frente de eso estaba también Nicolás Copérnico que era un monje astronómico polaco, ¿verdad? En el renacimiento. Claro, sí. Sí, y que él si no mal recuerdo fue el que fue no, Galileo Galilei fue el que estuvo quemado porque le decían que eso era herejía, la astrología era herejía y entonces para esos para esos siglos quemaban a la gente por hacer herejía este luego este Copérnico también que era el monje astrónomo polaco que estaba en esta parte también él formuló lo que era la teoría helenística lo que era del sistema solar por cierto hizo muchos libros y uno de los principales era sobre las revoluciones de la de la esfera celeste este hizo los modelos ¿verdad? el helenístico que hoy en día existe la astrología helenística este está Johannes Kepler también que fue la clave de la revolución científica fue un astrónomo y astrólogo matemático alemán ¿verdad? bien conocido y que por eso también hay muy costoso ¿verdad? y mucha teoría o las normativas para una astrología tradicional como se se lee pues y bueno este a raíz de eso mira este ya pasamos a una astrología que es el estudio del ser humano como tal a través del cosmos este hay una sincronicidad lo que es el new age y a finales del 2000 o del siglo 20 sí siglo 19 más o menos había un hermetismo y era muy esotérico pero ya para el 2020 para el siglo 20 perdón este ya eso como que revienta sale a la flor de que la astrología bueno es la relación del ser humano con cosmos y se sincroniza con el new age ¿qué pasa? hoy en día hay muchas personas que están muy ligadas a las religiones y programadas en esas religiones que no pueden tener esa vertiente de ver un poco más allá de que el universo o el ser humano está hecho de energía y que el universo comanda o o dirige esa esas energías o influencia directamente hacia el ser humano entonces hablarle a una persona de X religión que está muy ligada a a su religión tocarle el punto mira de astrología te pasa esto por esto astrologicamente es esto entonces lo dicen no yo no creo en eso yo creo en Dios yo no creo en eso entonces lo ven como una creencia como una broma esotérica como si fuera bueno brujería muchos me lo han dicho y me lo dicen así yo bueno y hay que respetar y por eso viene la pregunta ¿no? porque yo particularmente lo he escuchado hay gente que dice bueno ese sería el único podcast que no voy a escuchar y yo bueno este cada quien lo mencionamos hace un rato ¿no? el libro albedrío cada quien pues decide que que religión seguir hay mentes abstractas hay mentes bloqueadas hay mentes como nosotros pues que somos abiertos y estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de información en fin yo pienso que que todo lo que nos ayude pues nos favorece y exacto y así debemos pues tomar las cosas y pienso que es lo más importante de todo esto si es una información que nos puede ayudar que nos puede servir de guía este ¿por qué no aceptarla? ¿no? ¿por qué no tomarla? ¿por qué tener esa mentalidad tan apreciada y decir no es solo esto lo que yo acepto? bueno lo que pasa es un poco polémico porque tú sabes que a veces agarran la astrología y la programación viene también del mismo cine de la televisión de películas este donde te ponen que la astrología es mala que no sirve y que es brujería y quemaban a la gente entonces cuando tú ves esas películas esotéricas o o o de terror entonces siempre hay algo que sale o el tarot o sale ¿me entiendes? hay cosas que salen a la luz pública y entonces ya como que le manejan el subconsciente a la persona pero para esto hay que tener y como lo dijiste la mente pero bien abierta para poder entender el porqué de esto y por qué el universo esas energías que emanan como es arriba es abajo este manda esa energía para el comportamiento y que nosotros como seres humanos debemos entender eso para poder fluir con todo lo que viene a partir de este año dos mil veintitrés ¿Qué información podemos obtener Karinja de una carta astral? comencemos por allí y después entonces vamos abarcando estos temas que tú bien conoces y que son revelados pues a través de las cartas astrales te repito ¿qué información podemos obtener de una carta astral? sí de una carta astral mira nosotros podemos obtener es ¿cómo eres tú internamente? a través del sol dónde está ubicado en qué signo está ubicado en qué casa está ubicada y ahí vemos nosotros el ser interno cómo eres tú internamente cuál es tu personalidad tu ego tu dominio y es la parte más luminar luego vemos la luna la luna tiene mucho significado la luna son las emociones son es la fecundidad la crianza la intuición la adaptación y ahí podemos evaluar o ver cómo es el comportamiento emocional de esa persona dependiendo dónde está ubicada en qué grado está ubicado en qué signo está ubicado por supuesto luego vemos nosotros cuáles son las habilidades de ese individuo la podemos ver a través de Mercurio dónde está ubicado qué aspecto hace porque Mercurio vendía siendo las habilidades de razonar el pensamiento el impulso intelectual y es el camino de la expresión cómo esa persona se expresa porque hay personas que son tímidas y no entienden por qué son tímidas y a través de una carta natal nosotros podemos ver dónde está su Mercurio y qué aspecto está haciendo ese Mercurio para que ese individuo se cohiba en hablar o le dé pena o es que sea muy expresivo también o sea una persona muy chismosa entonces ahí tú puedes ver muchas cosas ¿no? lo mismo vemos también la parte armónica la belleza el amor el arte el placer los valores y los efectos perdón a través de Venus la bella Venus todo esto es puras energías positivas porque no hay energía ni mala ni buena sino que están ahí y el individuo es el que hace uso de esa energía ¿ok? porque a veces me preguntan pero si Venus la tengo aquí con mala expectada ¿por qué? entonces es malo entonces no eso no es malo eso son desafíos que hay que hacer vencer pero todo depende de la carta ¿no? y luego está Marte Marte le da al individuo esa energía ese impulso agresivo esa acción para iniciar proyecto para iniciar una carrera para iniciar hablar o lanzarse tener esos inicios pues está Júpiter que es el de la expansión de la suerte el crecimiento y a donde tengamos Júpiter dependiendo dependiendo de la carta natal donde esté ubicado en la casa y en el signo tiene varios significados y esto te puede dar abundancia puede darte más entendimiento lo mismo pasa con Saturno Saturno es el maestro es la estructura son las restricciones el ambiente la ambición perdón la disciplina y la responsabilidad y dependiendo de donde tengamos nosotros Saturno es donde nosotros podemos ver que estamos más ordenados o tenemos que buscar bueno todo va a depender de los aspectos pero donde hay más estructura donde tenemos que buscar la estructura y donde podamos podemos tener restricciones para X cosas ¿no? y luego están nuestras personales que ya vendían siendo los otros tres planetas que es Urano Nectuno y Plotón que también influyen en el ser humano y esto te ayuda mucho porque primero Urano te despierta cuando la persona está adormecida o que se queda o se aísla entonces te da ese toque en cualquier momento para que puedas despertar y salir Urano también es la rebelión son las reformas son los cambios inesperados que podemos tener pero no para mal ojo es algo para más bien para nosotros poder evolucionar y despertar a donde nosotros estamos en una fase de nuestra vida que estamos dormidos ¿no? y nos dan ese toque Nectuno que es la intuición la imaginación son los sueños la parte mística y todos tenemos eso y que eso también lo quiero tocar la parte creativa ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cómo tú? ¿cuáles son esas habilidades creativas que tú puedes hacer como ser humano y está el Plutón que es la parte de la transformación el poder la muerte pero una muerte no física sino más bien literal de morir algo de acabar algo para poder hacer ese renacimiento esa evolución o ese ave fénix cuando estamos bien abajo y entonces ese Plutón dependiendo de donde esté y los aspectos que haga nos levanta nosotros de ese barro donde estábamos nosotros colocados ahora bien te pregunto si interrumpo soy una persona que está escuchando el podcast estoy escuchando a Karinja me interesa el tema de la astrología me está llamando la atención y quiero por cierto voy a dejar tu contacto por acá tu número telefónico y tu correo electrónico y ustedes pueden sentirse la libertad de contactar a Karinja cuando ustedes lo deseen ella está mucho más que abierta para recibir cualquier requerimiento de parte de ustedes pero bueno Karinja te comentaba entonces soy una persona estoy escuchando el podcast me interesa el tema de la astrología como comienzo entonces con qué debo contactar a Karinja qué información necesitas de una persona para iniciar entonces este camino de la astrología sí para me dices para hacer una carta natal o para que la persona para la carta natal es necesario y es tener la fecha de nacimiento la hora exacta que naciste y el lugar de nacimiento a veces hay muchas personas que no tienen la hora de nacimiento porque son países que ya me ha tocado donde no hay la partida no trae la hora y a veces la madre dice no tú naciste tal hora y resulta que cuando hacemos la carta natal o astral no no concuerda con lo que se le está hablando al cliente y en vista de eso hay la otra fase que es la rectificación de horas que se hace a través de tres eventos muy puntuales del del cliente el día que se casó el día que murió alguno de sus familiares un hijo o el día que que se graduó y hacemos una rectificación de horas para llegar justamente porque dependiendo de la hora depende también el ascendente de la persona por lo general no entonces tiene que ser datos muy correctos para poder este predecirlo vamos a decir o o o dar en el clavo vamos a decirlo con respecto a la a la interpretación como tal de esa carta natal de ese individuo interesante entonces ya sabemos que debemos comenzar con la fecha de nacimiento exacta y la hora exacta usualmente la gente no lo sabe se pierde y yo creo que las mejores personas para conseguir esa información siempre van a ser los padres a veces pues esa esa hora o esa fecha de nacimiento aparecen en las partidas de nacimiento pero no siempre esa información creo que a veces no es tan real no porque así sí yo pienso que hay muchos datos allí que que se tergiversan porque cuando vamos a presentar a los niños pues desconocemos mucha información y entonces bueno sí debe ser esta hora el cálculo siempre la gente da un cálculo bueno vamos les recuerdo que estamos hablando con la astróloga Karinja Francis nuestro tema de hoy es la carta astral la carta natal y como les dije la información de Karinja va a aparecer o sigue apareciendo en las pantallas va a aparecer en la información del podcast y en el youtube así que siéntanse la libertad de contactarla ella es la persona ideal para para que ustedes puedan hacerle su consulta Karinja como se puede o más bien como podríamos diferenciar lo que es la diferencia entre la carta astral y el horóscopo es lo mismo o la gente tiene una una idea difusa al respecto mira tú sabes que a mí Katy busca mi hermana que es periodista y me dice dame un horóscopo para lanzarlo aquí en el periódico que los necesito y entonces yo le digo mira pero es que yo no me voy a dedicar a eso porque el horóscopo lo han lo han tomado como como comercialización lo han comercializado tanto que realmente eso no es la astrología entonces cuando la gente me dice no yo no oigo horóscopo porque ninguna de esas cosas pega conmigo o sea nada va conmigo y es verdad eso es así mira la carta astral y el horóscopo son dos herramientas totalmente diferentes la carta natal es un mapa personalizado que se va que se crea con la fecha la hora y el lugar exacto de nacimiento de una persona la carta natal te va a mostrar la posición de los planetas en el momento del nacimiento de esa persona exclusiva y que esos planetas cómo van a interactuar entre sí entonces la carta natal se va a considerar como una herramienta más precisa y detallada que el horóscopo así de sencillo por otro lado el horóscopo vendría siendo o está basado más bien en posiciones generales de los planetas en el momento dado que son los tránsitos que llamamos nosotros son planetas de tránsito que pasan en un determinado en una determinada hora en un determinado día del año y se utiliza entonces cuando hacemos horóscopo hacemos un horóscopo diario puede ser todos los días entonces se toman los los planetas de tránsito de ese momento pero de una forma general nosotros no no podemos decir que 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 ese ese tránsito le pertenece a todos los arianos o a todos los 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 taurinos no el horóscopo es de un día o de una semana o de un mes de esos tránsitos de esos planetas que están transitando para ese momento entonces se basa de la posición de un día específico los horóscopos los horóscopos perdón son más generales y como lo dije se van a basar más en los signos zodiacales para ofrecer una lectura generalizada de cómo es el día de cómo es el mes de de una persona pero de ahí no pasa mucha gente sí ya disculpa porque está lo otro a veces me dicen mis propias compañeras que no son astrólogas pero mira que fulanita dijo la astróloga tal dijo que los taurinos íbamos a será eso verdad entonces eso lo que hace es sugestionar al individuo con respecto a una a unos tránsitos generales los horóscopos más bien deberían de tomarlo las personas de ver de de que es una energía general pero que entiendan que todos todos los humanos o todos los individuos tenemos los doce signos incluidos dentro de nuestra carta natal y dependiendo donde estén ubicados esos signos en la casa que corresponde en las casas zodiacales es donde va a accionar entonces hablar de horóscopos de que ese es mi signo porque a veces cuando yo hago los horóscopos yo lo hago para para sol o ascendente entonces la gente ahí tiene que saber dónde está su sol ubicado que es el día que tú naciste pero cuál es tu ascendente que por lo general es donde tú te tienes que guiar de esa energía de tu ascendente no del sol porque yo puedo hacer cáncer y mi y mi y mi ascendente es tauro si yo voy a leer un horóscopo yo no voy a leer cáncer tengo que leer tauro que es mi ascendente que es la forma como se debe leer por eso que a veces muchas personas le dicen no eso eso no pega conmigo no eso no va conmigo porque nada de lo que decía ahí va conmigo porque están leyendo es el sol no están leyendo el ascendente pero oye el ascendente que es un poco un poco más uno que oír el sol que no tiene nada que ver con uno porque ya es la parte interna al menos que estén hablando de un evento astrológico con el sol ahí si podríamos tomar nosotros ese ese horóscopo a nivel del signo solar y no del ascendente todo depende pero eso cuando se dan esos horóscopos de revista o esos horóscopos de TV que hablan son energías generales para cada signo porque recuerden que cada individuo tiene una configuración distinta y tiene unos aspectos y los aspectos son ese poco de rayas que me dicen y ese poco de rayas que tiene esos son los aspectos son aspectos mayores y aspectos menores entonces dependiendo de eso el contacto que haga con los planetos internos es como tú vas a funcionar así de sencillo y ahí ese poco de rayas como tú mencionabas hace un momento pues siempre que recibimos una carta astral una carta natal pues siempre pensamos y en mi caso pensé porque me hiciste mi carta astral pensamos será que debo ser un experto en astrología para comprender esta información a veces nos perdemos con tantas rayas y definitivamente pues creo que ustedes son las mejores personas que que nos pueden guiar y canalizan esto y son y son la fuente de información porque sí definitivamente creo que creo que hay que haber estudiado y haberse preparado para para aprender de todo esto no tener los conceptos al menos básicos de lo que es una carta astral con una carta astral la gente muchas veces piensa o o podemos pensar que se puede predecir el futuro mira la carta natal no es que nos pueda predecir el futuro nosotros no podemos predecir el futuro porque ya tendría que ser un erudito pero si se puede dar una interpretación de tendencia para un año para dos años para cinco años dependiendo de lo que estemos estudiando al respecto pero mira la astrología y la carta astral se utilizan para entender son los patrones y las tendencias que pueden incluir en la vida de una persona sin embargo la astrología no puede predecir tanto el futuro así con con tanta certeza absoluta entiende en lugar de eso mira es mejor se enfoca más bien en las posibilidades y en las energías prominentes que pueden estar presentes en un momento dado y que ahí podemos decir mira puede pasar esto ten cuidado con esto puede venir esto ten precaución con esto o te va a venir esto aprovecha esta energía para que tú puedas hacer esto ¿entiendes? evaluamos los planetas las casas los aspectos interactuamos entre sí cómo interactúan esos planetas cómo cómo eso influye en la vida de la persona nosotros proporcionamos una información para la comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que pueda presentarse a lo largo del tiempo y que la persona podrá tomar sus decisiones más acertadas y prepararse para eso ¿no? pero predecir o adivinar porque también me dice tú no puedes adivinar dime qué va a pasar que yo tengo la luna en tal parte yo no puedo decir eso porque tendría que ver la carta completa de una persona no hay nada que que pueda comprometer o decir que te vas a ganar el loto o la lotería si no está comprometida en tu carta natal porque para hacer predicciones nosotros tenemos que ir a otras técnicas mucho más profundas más un poquito complicada ¿verdad? que son las profesiones que son la revolución solar pero también tomar en cuenta las direcciones primarias los atasire para nosotros dar un pronóstico de un año o predecir para cierto tiempo o tantos años ¿no? pero para esto también se toma lo que es el índice de destino el índice de destino de la persona es si realmente yo no le puedo decir mira tú te vas a comprar una casa mañana cuando la persona ni siquiera ni siquiera está trabajando entonces ya ahí influye mucho lo que es el índice de destino si tú no estás trabajando no te puedes comprar una casa aunque tienes buen aspecto pero es que no estás trabajando no aprovechas esa energía mira que este te vas a te vas a casar pero si no tienes novio sí o ya terminó o qué sé yo entonces no te vas a casar para el año entrante porque la luz pero resulta que novio de esta manera así así dentro de tres meses es imposible es imposible es imposible todo depende del índice de destino de esa persona se hace una evaluación con respecto a los padres si está viviendo con los padres si vive con los parientes o vive en pareja o es soltera o es viudo tiene hijos depende de de familiares de hermanos para la parte económica este si está trabajando si es dueño de una empresa o por el contrario él él trabaja para 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 una empresa en particular también ver las amistades que tiene los colegas los horarios que rigen esa profesión o las vacaciones que tiene o sea hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta en un índice de destino que a veces cuando damos una predicción esto hay que tomarlo y hacerle la encuesta al cliente para decir mira tienes esto puedes tener esto pero lamentablemente tu índice de destino es esto ese tal cariño disculpa que te interrumpí hablabas acerca del índice de destino y creo que podemos cerrar entonces el tema ¿te parece? sí lo que decía que una predicción tomándose todas las técnicas que tengan que tomarse ya sean profesiones ya sea revolución solar ya sea atasire o las direcciones primarias siempre hay que tomar en cuenta son el índice de destino del individuo de su parte cultural donde vive la religión si trabaja o no trabaja para realmente decir mira si se va a dar ese se predice esto porque tú cumples con esto en tu índice de destino si no si tienes un índice de destino muy bajo lamentablemente las energías son buenas pero es imposible que pueda cumplirse una predicción que haya dentro de tu carta natal o buscando esas predicciones dentro de de una revolución solar pues es imposible entiendo Carilla estamos ante un mundo convulsionado unas realidades que que cada vez pues son más palpables y y a veces pensamos bueno será que con los años nos vamos haciendo más conscientes de de lo que pasa en el mundo la carta astral ya hemos visto que puede ser utilizada por por personas las personas pueden acudir a un astrólogo como es tu caso pero tú como astrólogo cuéntame tú también puedes adentrarte en la astrología y revisar qué es lo que está pasando en la actualidad y cómo nos puedes cómo nos puedes tú ayudar y cómo nos puede ayudar la astrología a estar más alertos ante tantos cambios porque definitivamente estamos demasiado convulsionados y y y tanta información y y tantos cambios y la gente hace esto y el otro hace lo otro y los presidentes y los gobiernos y y entonces a veces nos distraemos y no sabemos en qué enfocarnos no qué qué sabes tú qué qué nos puedes decir cómo cómo utilizas la astrología para para ayudarnos a ver qué es lo que está pasando y cómo nos puedes además ayudar a enfocarnos en tantos temas si este la la historia es cíclica para empezar y estamos ahorita en un mundo que se está dando un cambio grande y que mucho lo que estamos viviendo esta época no lo habíamos vivido jamás jamás porque uno de los planetas que es Plutón que son 240 años cada vez que pasa por para que le dé el ciclo completo a la carta solar este es imposible que una persona llegue a 240 años entonces ahorita se está se comienza a vivir es una entrada es un un bocadillo lo que estamos viendo de esa energía de Plutón cuando entra a Acuario Acuario son los grupos Acuario es los reverdes Acuario son es ese es el despertar buscar la libertad pero una libertad consciente aunque Acuario tiene sus energías tantas de ambos lados pero para donde vamos a la es mejor mantenernos en el marketing estar ahí en la balanza ni para un lado ni para el otro y poder manejar o gestionar bien esa energía Plutón es lo más profundo lo más del subsuelo del petróleo de allá del fondo que saca lo más profundo del ser humano interno para que lo saque y lo comience a trabajar lo transforme y cuando no lo hace entonces Plutón acciona esa parte y son partes muy dolorosas para el ser humano como también este a nivel de la tierra ¿qué pasa? estamos viviendo o comenzamos a vivir ya o una entrada de lo que vamos a ver para el año 2024 que vendría siendo la la entrada de Plutón que nos está mostrando nosotros hoy en día cómo se va a mover la tierra o cómo se va a mover la humanidad cómo los los líderes de cada país se van a mover de por sí cierto que Acuario es vamos a decir esa parte socialista ¿verdad? este hay un poco de miedo también por parte de muchas personas porque no queremos ir a un socialismo y que a lo mejor puedan salir y aflorar yo pienso que sea la parte positiva y la parte más consciente del ser humano para que esto funcione y fluya máximo cuando ya máximo cuando ya hemos vivido ese socialismo ¿no? sí así es así es entonces este yo viendo cómo están las cosas ahorita próximamente tenemos un evento astrológico que vendría siendo el eclipse prelimbrar o eclipse lunar que lo tenemos el 5 de mayo y es justamente en el signo de escorpio y justamente toca hace una conjunción con los nodos nodales que es en el eje tauro escorpio ¿qué nos quiere decir nosotros esto? esto es un movimiento fuerte con respecto a la parte económica y financiera de la humanidad van a haber muchos cambios ¿por qué? porque primero tauro maneja lo que es la parte económica la comida la alimentación pero también la madre tierra y ahí tenemos nosotros a urano que es el despertador que es lo repentino podemos recibir noticias muy fuertes de cómo se van a manejar ahora en adelante la finanza podemos enterarnos de noticias de de cambios climáticos vamos a decir así con respecto a la tierra en varias partes del mundo ya sea huracanes ya sea todas estas catástrofes que han existido movimientos telúricos sísmicos pueden suceder pueden suceder con este eclipse ¿no? un eclipse tiene casi seis meses vamos a decir para que se se dé eso a un año para que esas energías se den pues no quiere decir que todo eso se va a dar a nivel mundial y que la tierra se va a acabar y que no porque yo he visto cosas que que han dicho que yo me quedo loca de la astrología que que no es así como lo están pintando ¿no? este pero también está esa parte del eje de escorpión que hay que revisar a ver en qué parte de tu carta tienes ese signo de escorpión que es donde está la luna y que esa luna está haciendo una oposición al sol que está en Tauro y que justamente donde está la luna que hace esa conjunción con el nodo sur que es la parte de la cola del dragón que llamamos y saca todo lo que es el excremento que hay ahí pueden destaparse muchas cosas no solamente a nivel individual de cosas ocultas que tenemos pero también a nivel de la sociedad del colectivo y de los mismos líderes sociales que pueden salir muchas cosas a la luz pública pues y que hay cosas que ya hay que acabar ya sean las relaciones de pareja relaciones de compañía ya sea con respecto a relaciones de trabajo laborales dejar un trabajo cambiar patrones de conducta buscar un sanador porque de por sí hay mucha mucha violencia en la humanidad que a veces no entendemos por qué pero cuando hacemos la carta de esa persona sabemos por qué tiene tanta violencia en sí y que son momentos de terminar y de acabar con lo que ya no nos sirve con las personas que no nos nutren con las personas que realmente están ahí y que nosotros tenemos que irnos hacia aquella parte de buscar la independencia la libertad pero de una forma práctica de trabajarla para ver qué es cómo queremos vivir cómo podemos ser un poco más libre e independiente para producir nuestro propio dinero sin depender de un estado sin depender tanto de una empresa de un 15 y un último o de depender mucho de un de un horario de trabajo porque eso ha ha quitado mucho lo de estar con la familia y más de estar con jóvenes que hoy en día están muy desorientados y que necesitan ser nutridos en ese núcleo familiar que se ha perdido durante todos estos años ¿no? Sí ¿qué puedo tocar también ahí? Mira Saturno Saturno que es el que restringe el que pone los límites está ahorita en Pisis y Pisis es muy social Pisis le gustan los grupos entonces van a ver también como controles de grupos a nivel social que yo espero que no sea esto que hemos visto en el 2020 ¿verdad? Pero sí puede una tendencia también a que exista otro tipo de no pandemia yo no lo llamaría pandemia sino vamos a decir no quiero que la gente lo tome y dice ay que dijo esto y entonces todo el mundo se se programen para eso ¿no? Eso es lo que no quiero más bien este puede haber restricciones sí unas restricciones que pueden haber a nivel de grupo que va a haber orden pues se va a poner un orden estricto o arreglar esa parte de lo que es la parte médica la parte del grupo médico la parte de medicina porque el regente de 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 Pisis vendría siendo Neptuno y Neptuno rige lo que es la parte de la medicina pero también la parte inmunológica entonces va a haber unos momentos que a lo mejor este van a haber enfermedades inmunológicas un poquito más fuerte ¿verdad? este y se van a someter otra vez como que dice esa parte de restricciones que puede haber ahí Urano bueno Urano como lo dije va a ser despertador en la parte económica dura y fuerte a nivel mundial eso lo va a tocar muy fuerte la gente tiene que estar preparada psicológicamente y mentalmente para esos cambios que vienen no lo veamos como algo malo más bien como algo que tenemos un desafío que tenemos y que tenemos que evolucionar viene mucha tecnología en la parte de acuario con Plutón que está arrancando tecnología que nunca hemos visto no es esa simple guía son tecnologías ya a nivel cuántico no sé si lo van a dar a la luz pública tarde o temprano Plutón va a estar 20 años ahí no sé si en 20 años vamos a estar los que estamos escuchando esto estamos hablando pero si va a haber un cambio muy fuerte hay que estar pendiente de los niños con respecto a las escuelas lo que se les está impartiendo y cómo está esa sociedad ahorita que está un poco descompuesta porque acuario trae muchas cosas diferentes fuera de la caja son cosas inconvencionales que nunca habíamos visto y que vamos a poder ver y que necesitamos tener esa empatía y comprender al otro grupo y otra vez lo que tratamos y por eso lo hice la introducción de alertar de que esto sean alertas de que estemos más pendientes de que miremos a nuestro alrededor porque si están pasando todas estas cosas como tú mismo mencionaste esto no es una predicción esto no es que va a pasar mañana esto no va a pasar pasado mañana pero si tenemos que estar alerta porque a veces no estamos atentos estamos distraídos y no nos damos cuenta que frente a nuestros ojos frente a nuestra nariz están pasando situaciones en nuestra familia como tú has mencionado a nuestros hijos y no nos queremos dar cuenta entonces esto está pasando señores esto puede suceder también hay otros cambios como menciona Karinja que van a seguir sucediendo y simplemente otra vez y con esto Karinja sigues continúas disculpa que te interrumpa pero bueno no te preocupes alerta es un alerta lo que queremos es alerta sí es un alerta y que la gente tiene que estar consciente consciente también a los cambios porque vienen cambios también a nivel de religiones eso lo que nos pintaba de las religiones van a caer o están cayendo o terminan de caer definitivamente a lo mejor va a venir ese mesianismo de quien nos va a defender está latente lo que hay dentro de de esa guerra que hay en Ucrania con Rusia va a ser fuerte yo espero que eso se llegue a una paz ¿verdad? pero todo va a depender de estos líderes que realmente tomen la batuta y y resuelvan y este porque es un proceso fuerte lo que va a haber ahí este es que hay muchas cosas que a veces uno no quiere ni siquiera expresarlo porque yo me voy más a a que hay que buscar ese camino de enfoque de nosotros mismos como individuos de nosotros buscar esa paz interna de nosotros para nosotros poder tener ese amor hacia nosotros mismos esa empatía hacia nosotros mismos para poder entender al otro que vamos a tener al frente este van a ser procesos muy dolorosos demasiado dolorosos para muchos que ya muchos lo están pasando no es este eclipse nada más viene un eclipse para el 28 de octubre que es el último eclipse de ese eje nodal Tauro-Escorpio ya en los últimos grados grados analíticos ya final o al principio para entrar al grado para entrar a Aries Libra y y ahí es donde que ya es prácticamente para para este año pues o sea van a haber unos cambios tan grandes que a veces no 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 es que ni siquiera en mi en mis poscas los digo porque no no quiero pues quiero más bien que busquen la paz que se organicen que busquen la manera de cómo protegerse de buscar la seguridad económica sin depender de mucho de un estado eh buscar este qué voy a comer qué me está haciendo mal buscar esa alimentación que realmente nos nos podamos nutrir de verdad para uno y para los los niños eh resguardar mucha agua eh el agua dentro de pocos años va a ser un un factor valioso a nivel mundial eh va a ser falta y es algo que y es algo que nos han venido advirtiendo ¿no? y sí no queremos no hemos prestado atención al asunto y claro mientras tengamos entonces decimos no esto no pasa pero cada vez cada vez hay más problemas ambientales cada vez hay más contaminación cada vez hay más situaciones que nos van a afectar definitivamente y yo creo que te lo dije y se lo he dicho casi todos mis clientes y personas que me preguntan este puede haber una división de de la humanidad muy grande y ahí es donde es la prueba más grande que sabemos hacia dónde vamos a ir porque va a haber una tecnología tan grande que no hay que tenerle miedo a la tecnología la tecnología hay que aprovecharla nosotros usar esa tecnología pero no permitir que esa tecnología sea suministrada a nosotros de una forma indebida en nuestro cuerpo porque el cuerpo humano es es perfecto lamentablemente muchas personas no no reconocen su cuerpo que es tierra que es un un cuerpo prestado y que ahí en ese envase tenemos todo lo que es el espíritu el arma y la energía completa y que esa ese 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 cuerpo lo hemos dañado por lo que nos alimentamos por esa boca pero también lo que alimentamos a los oídos y a los ojos y por eso hay mucha gente enferma a nivel emocional y psicológico y a raíz de eso vienen muchos problemas que van degenerando dentro del cuerpo humano y que a lo buscamos esa tecnología que creyendo que con un brazo biónico vamos a ser más fuerte y y bueno este no todo es perfecto entonces este yo creo que hay que saber usar bien la tecnología que viene y saber o estar atento en manos de quien va a quedar esa tecnología porque de eso va a depender este o el mundo pues prácticamente en las relaciones en las relaciones personales las relaciones familiares o profesionales incluso las mencionabas por allí cómo podemos estar alertas con la astrología nos nos sirve para algo la astrología podemos acudir a un astrólogo podemos acudir a tu persona y también ayudarnos a estar más atentos a lo que sucede a lo que nos puede suceder por supuesto la astrología sirve mira para ser no somos médicos pero podemos predecir o mira prevenirte qué tipo de enfermedades puedes tener o o o te va a acercar o se te o te va a venir ¿verdad? producto de ya dependiendo de la configuración mira de la parte laboral también si quieres iniciar un negocio si quieres cambiar de puesto si quieres retirarte de la mejor vía para retirarte de un puesto de trabajo mira la astrología es vamos a decir infinita porque te hace todo tipo de estudios si quieres realmente un día casarte la fecha idónea para casarme cuál es si una sinastría si realmente esta persona va conmigo o realmente no colinda esas energías conmigo porque hay muchos matrimonios que no han durado son de tres días o sea y si han durado mucho tiempo hay esos problemas internos de hijos de muchachos que están adentro que nunca han tenido o no se han compenetrado con los padres porque se han dedicado a trabajar por fuera entonces a veces los muchachos quedan a la deriva entonces por eso fue también una parte del 2020 cuando hubo todo esto del encerramiento que los mismos padres no conocían a sus propios hijos y no conocían ni siquiera la pareja entonces a veces haciendo también evaluaciones de la carta natal de ambas parejas se puede saber por qué los niños o por qué el problema con el niño o cómo atacar ese problema de ese niño para que pueda fluir con los padres y los padres con el niño y no tener tantos conflictos dentro del núcleo familiar o sea eso mira la astrología es tan amplia para tantas cosas que mira yo de verdad yo tengo no es esa fe pero es mi pasión y de ahí me sirvió para muchas cosas y conocerme y guiarme de hecho un cuento cortico rapidito que fue el caso de mi papá él murió el 31 de julio del año pasado y sí gracias y resulta que unos meses antes el 27 de junio que es mi cumpleaños yo me hago yo me voy a mi revolución solar y cuando la estoy haciendo veo que bueno va a fallecer mi papá pero yo digo no, no puede ser tiene que ser mi mamá porque mi mamá es la que está enferma no mi papá mi papá está bien y yo veía y lo requete veía pero todavía entraba en duda porque era mi carta natal era mi revolución solar y no lo quería aceptar tuve que contactar a Ariadna Florian mi profesora y ella ve la carta y me dice evidentemente es tu papá cariño y yo todavía no lo podía creer por supuesto yo misma había tomado la decisión bueno hago los cálculos matemáticos y cuando tú pones a B te pones y digo no para octubre mi papá se muere llamo a mi hermana le digo a mi hermana la mayor mi hermana no lo quería creer y le digo no comentes nada simplemente lo acabo de ver aquí pero es que mi papá está bien me dice mi hermana y yo le digo pero es que bueno me sale aquí en la carta y es para octubre resulta que el 31 de julio del año pasado me llama mi hermana yo estando en una librería aquí en Miami y me dice siéntate prepárate mi papá acaba de fallecer eso para mí cuando me dijo yo me quedé así sentada me estaba tomando un café y me quedé loca porque dije pero como así si yo había calculado que era para octubre y no para julio y resulta que no había tomado en consideración una cuadratura que había entre Saturno y mi ascendente con respecto a Urano y que Urano me estaba pasando justamente en mi ascendente y ahí fue donde me dio el despertar y ahí entendí muchas cosas de eso y me di cuenta si fue un cálculo que no quería ver que nunca quise ver esa cuadratura y no la tomé en cuenta y lamentablemente se dio pues y bueno y al final siempre son nuestros miedos nunca queremos perder a nuestros seres queridos y bueno tú tuviste la oportunidad de verlo y sin embargo así no este uno no quería aceptarlo exacto uno a veces no lo quiere aceptar y bueno pero sí a veces las personas nuestros seres queridos pues están más tranquilos en otro plano ¿no? y al final y al final no pertenecemos conociendo como conocí a tu papá por muchos años pues una persona muy jovial una persona que compartió disfrutó la vida y de verdad que nadie le quita lo bailado no y te digo una cosa hay vida después de la muerte porque está también la astrología kármica que es también bellísima para estudiarla te vas y te remontas a lo que es la parte karmática del ser humano pero también de vidas pasadas y ahí es donde más conoces un poco más de ti mismo ¿por qué estás aquí? ¿y cuál es tu misión de vida? ¿y para qué viniste? ¿y qué época viviste? ¿a dónde falleciste? ¿y cuántas veces reencarnaste? esa también astrología es que la astrología es muy extensa muy extensa y tiene ya veo tiene ramificaciones sí tiene vamos resumiendo cariña pues desafortunadamente pues llegamos siempre a un final ¿no? así es y ya tenemos rato conversando y como mencionabas pues eres una apasionada de la astrología y eso y eso nadie lo ve poner en duda luego de esta conversación ha fluido la conversación hemos tocado muchos temas entonces en resumen si una persona necesita o quiere contactarte ya vamos a tener acá tu información para iniciar la carta astral vamos a necesitar la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento de la persona hay otro tema algo que se nos escape cariña que quieras tocar finalmente tres minutos finales mira no la gente tiene que llenarse de mucha compasión pero compasión hacia ellos mismos para podérselo dar a todo lo que viene ahorita todos estos 20 años que van a ser estos 3-4 años fuertes pero hay que llenarse de mucho amor amor y compasión y lo decía yo esta mañana y creo que ahí estamos de acuerdo antes antes de limpiar la mente creo que tenemos que comenzar por ahí por limpiar el corazón así es y por hacernos mejores personas por ser más agradecidos por querer más lo que tenemos las personas que nos rodean en realidad y que son positivas para nuestras vidas reconocer hay que definitivamente reconocer y avanzar en todo esto porque los mensajes están simplemente no los vemos nos distraemos y mira que hay apoyos hay apoyos de todo tipo y tú eres una de las personas pues que puede apoyarnos ante cualquier situación que se nos pueda presentar y máximo con los conocimientos que tiene la gente tiene que comenzar a discernir y creer en sí mismo no creer en el vecino ni en el otro no creer en sí mismo lo que pasa es que es un trabajo fuerte y un trabajo no de tres días sino un trabajo que lleva tiempo de poder creer y limpiar cosas que tiene internamente conocerse porque es así cuando usted se entiende cuando usted se quiere y entiende por qué eres de esa manera entonces ya podemos nosotros entender por qué el vecino que está al frente de mí que me caía mal es así de esa manera y aceptas y aceptas la persona que tienes al lado sea tu pareja tu hijo tu mamá tu papá tu hermano los vas a aceptar porque conoces tu cableado interno y así conoces tú el cableado del que tienes al frente sin juzgar entonces mira hay muchas herramientas muchas herramientas que hay que utilizar y que la tenemos a la mano y que deberíamos de usarla o pedir ayuda en su momento y no quedarnos ahí y buscar manos inexpertas que a la larga nos pueda conducir a un daño que es irremediable reparar cuando te hacen un estudio que no es el debido con personas que no tienen ese conocimiento y lo que hace más confundir al individuo y no pueda salir de donde está metido bueno Karinja de verdad muchísimas gracias por el tiempo que me has concedido en este espacio en este nuestro espacio hablando de positivo creo que nos has hecho estar mucho más alerta hemos comprendido un poco más acerca de la carta astral los conceptos erróneos que se pueden tener acerca de la carta astral de verdad que ha sido bastante enriquecedor creo que para las personas quedó súper claro alguna palabra final Karinja bueno si quieren estudiar astrología mira comiencen con libros a entender un poco lo que son los signos las energías de los signos zodiacales los planetas las energías de los planetas y cómo se manejan cada casa ya teniendo esa información pueden entender un poquito cómo está estructurada la carta de ustedes y bueno cualquier cosa mira hay muchas clases vía online que lo están dictando muchos astrólogos compañeros y amigos míos profesores míos que los invito a que se incorporen o se conozcan ellos mismos pues está también la astrología psicológica que es para conocerse a sí mismo cuando no nos entendemos y a veces no queremos ahí a un psicólogo pero a través de la astrología psicológica podrá entenderse a sí mismo y poder entender a los que nos rodea y al que tenemos al frente sí nuevamente definitivamente la ayuda está en todas partes está a través de personas especiales como tú personas que se han preparado personas que nos pueden ayudar pero nuevamente todo como tú mencionabas debe partir de nosotros mismos debemos creer en nosotros debemos querernos nosotros debemos hacer nosotros porque definitivamente si no parte de nosotros esto no va a arrancar nunca así es sí bueno Karinja muchísimas gracias nuevamente que pases una excelente tarde y a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad que ha sido una excelente tertulia una excelente conversación que hemos sostenido con la astróloga Karinja Francis Karinja gracias Cheo gracias 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 inmensa un abrazo igual bendiciones para ti que bueno que Dios te siga permitiendo adquirir mucho más conocimiento para que nos hagas estar más alertas de lo que sucede ok bueno un abrazo gracias saludos cuídense ok hasta luego bye 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 bye